Jamás se les olvide, el cor que nosotros tenemos, la forma, el corazón de este negocio se llama aprender a capturar talento humano valioso y eso es algo muy grande y eso es algo muy grueso de entender, aprender a capturar talento humano valioso, claro que tú puedes meter a este negocio a todo aquel que respire, tú lo puedes meter a este negocio, pero yo te estoy hablando de capturar talento humano valioso y eso fue una de las cosas que yo aprendí desde que ingresé, yo mismo ya era talento humano valioso, yo era un niño que había soñado con ser presidente de Colombia, yo era un niño que había hecho política cuando estaba Luis Carlos Galán Vivo, Antequera, Jaramillo y Rodrigo Lara Bonilla, yo había sido presidente de las juventudes liberales donde yo vivía y yo tenía 17 años, yo era un soñador y por mi cuenta decidí estudiar Derecho y Ciencias Políticas gastado por mis propios medios, yo mismo me había ido de mi casa a los 14 años a soñar a la capital de mi departamento, a tocar puertas y a buscar una oportunidad, o sea que yo era un talento humano valioso, yo era un soñador que andaba tirado en la calle y déjenme decirle una cosa, nada más pudo capturar mi talento, nada más pudo capturar mi corazón, nada más pudo capturar mi fuerza y mi espíritu que el programa educativo, que la posibilidad de transformar mi forma de pensar, que la posibilidad de ayudar a otros, que la posibilidad de crear un activo para toda la vida, pero sobre todo la posibilidad de ser libre, eso fue lo que a mí me ofrecieron y eso fue lo que a mí me vendieron cuando me presentaron el negocio, a mí no me presentaron un negocio para vender productos, a mí no me presentaron un negocio de ventas, a mí me presentaron un negocio para transformar mi vida, a mí me transformaron un negocio, me presentaron un negocio para transformar la vida de otras personas y ese fue el negocio que yo empecé a presentar y desde el comienzo yo me di cuenta que la masa no iba a entender ese negocio, es decir, que esas personas negativas que están en la mayoría de las empresas no iban a conocer ese negocio, no iban a ser capaces de ver ese negocio y ahí es donde yo les quiero proponer que afilen un poquito sus métodos para que puedan capturar talento humano valioso, eso fue lo que yo aprendí un poquito a hacerlo y les voy a contar algunas de estas experiencias para que ustedes se alucinen, cuando yo descubrí que ese era el core del negocio de Anway, cuando yo descubrí que ese era el core de nuestro negocio, pues yo empecé a volverme muy bueno en eso, pues muy bueno no, porque suena demasiado modesto, mentira, demasiado excéntrico, yo intenté ser lo mejor que yo podía ser, pero basado siempre en ese norte, por eso amé la educación como el elemento trascendental para construir el negocio, por eso amé la educación como la herramienta para poder capturar ese talento humano valioso, porque yo no podía capturar talento humano valioso con un betacaroteno o con un LOC, esos son excelentes y son productos tipo Apple, pero con eso no puedo capturar un talento humano valioso, yo tenía que capturarlo con un audio que hablara de sueños, yo tenía que capturarlo con mi visión, con mi fuerza, con mi simpatía y con mi liderazgo, y para eso yo tenía que pudir muchas cosas, y así empecé a verlo.